¡Muy buenas, claneros! Después de que ayer Clash of Clans nos sorprendiera con un dragón nivel 5 Con un posible segundo caldero de hechizo Otro controlador aéreo Nueva interfaz del juego Y muchísimas cosas más Hoy nos sorprende con dos ligas nuevas Increíbles, dos ligas nuevas ¿Cómo se llamará? Mega, yo qué sé Podrían llamarse de muchísimas maneras Como ya tenemos bronce, plata, oro, cristal Maestro, campeón Se podría llamar ancestro O no sé, algo así ¿Vosotros qué pensáis? Clanseros, dos ligas nuevas Con nuevos bonus de liga Con nuevos Además ya aparece hasta un 3 Y todo, ¿qué significará? Que en la última liga habrá 3 ligas como siempre Maestro 1, 2, 3 En campeones solo había una Ahora hay ahí como un escudo dorado súper guapo Y después algo otra vez morado como en liga de cristal ¿Qué nos espera en esta actualización? Claneros, es algo sorprendente Sorprendente Dejadme por favor en los comentarios Los nombres que vosotros le pondríais A estas dos ligas nuevas Porque la verdad es que Clansos Clan se está poniendo las pilas Y a nosotros cada día nos gusta más Así que bueno, Claneros Yo como siempre os traigo De los primeros aquí La nueva actualización Recordad, está suscrito en el canal Porque todavía quedan muchísimos avances Los cuales os los voy a traer Siempre lo más rápido posible Así que bueno, yo me despido Nos vemos en el siguiente Claneros Dale a me gusta si te gustó este avance Súper rápido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡A por todas! ¡Suscríbete al canal!